Con un acto donde participaron directivos, docentes, alumnos y padres de familia y los funcionarios en general, que conforman la familia y la comunidad educativa, toda del Colegio Católico El Redentor, se dio inicio oficialmente al año lectivo escolar correspondiente al 2018. En la ocasión fueron presentados los pequeños que asisten por primera vez, como así también el plantel docente y los integrantes del equipo técnico que tendrán a cargo la formación de los niños y jóvenes que asisten a esta prestigiosa institución educativa. Asimismo, la licenciada María Esther Franco Sánchez, directora de la institución, agradeció a los padres por la confianza depositada en este plantel de profesionales y el Colegio Católico El Redentor. Ya ustedes están viendo con mucha alegría y entusiasmo, iniciamos el año lectivo 2018. Varias innovaciones en diferentes áreas, diferentes disciplinas y por supuesto tenemos más alumnos y estamos aguardando a aquellos que todavía no se decidieron, las puertas están abiertas para todos. Quiero que estén seguros que acá en este colegio estarán bien cuidados y bien educados, bien formados sus hijos y gracias por la inversión que están haciendo por sus hijos. Feliz y contenta por reiniciar las actividades de nuevo y conociéndole a las profesoras, a la profesora que es nueva para nosotros y entusiasmadas, nos entusiasmamos muchísimo, nos levantamos tempranísimo para venir a ver otra vez los compañeritos, a ver si hay compañeritos nuevos y reiniciar las actividades así contentos y felices. Por la ubicación y por la estructura mismo, ¿verdad? ¿Tenemos buenas referencias? Sí, tenemos referencias de amigos, ¿verdad? Sí, una amiga que ya no tiene más, ¿verdad? Pero recomendó. Y entonces esa fue la razón que elegimos este local.